¡Hey! Tanto tiempo. Bienvenidos al canal nuevamente. Es un gusto volver a saludarlos después de tanto tiempo. La verdad creo que el último video que subí fue en octubre del 2021. Imagínate, 22, 23, 24. Tres años casi. Sin subir ningún contenido. La verdad es que ha sido bastante complicado, como pueden ver, dejar una vida, ¿cierto? En Chile y vivir en España y crear toda una nueva vida. Y la verdad es que no he subido contenidos por una razón, varias razones. La principal es que cambio de vida, ya no vivo en la naturaleza. Por lo cual, en los videos que yo subía, no puedo crear un contenido parecido, que es lo que a mí me interesaba. No sé si vieron los últimos videos donde hablaba de todo un poco, ¿cierto? Un poco de finanzas, qué sé yo. Pero al final tampoco a mí me motivaba a hacer ese tipo de videos. Entonces, han pasado tres años donde yo he tenido que aprender a vivir una nueva vida, básicamente. Y no ha sido fácil. Luego está el tema de qué contenido genero, qué puedo hacer que sea interesante. Y la verdad es que he llegado a la conclusión de que este canal va a dejar de existir como hasta el momento lo conocían. Entonces, principalmente, la idea de este video es un poco despedirme de ustedes, que no lo había podido hacer. En tres años no he tenido las ganas ni el equipamiento. Bien, ahora por fin tengo una cámara un poquito mejor porque antes estaba grabando contenido. Estaba grabando contenido con el móvil y la verdad es que la calidad no es mala, pero la forma de guardar los archivos, se me perdieron muchos archivos, muchos capítulos que había grabado. No sé dónde están, no sé encontrarlos, como tengo tres trabajos, es un poco loco. Tengo tres trabajos, no tengo mucho tiempo libre. Entonces, no puedo estar dedicándome una hora, dos horas a recién encontrar los archivos para recién empezar a editar. Tiene que ser algo más rápido. También se va a notar en los primeros capítulos que ya tengo grabado, que he logrado recuperar, la calidad no es muy buena, pero créanme que va a ir mejorando con el tiempo. Y lo otro importante, más allá de la calidad, es el contenido. Al principio, como salí un poco de mi zona de confort, de hacer contenido sobre el campo, los sistemas solares, cierto, sistema fotovoltaico, esa es la palabra correcta. O sea, se me hacía un poco difícil al principio hacer qué tipo de videos, qué hablar, etcétera, pero creo que ahora que ha avanzado algunos capítulos, es un poco más entretenido. Todavía es aburrido, porque yo no soy muy entretenido, pero creo que con el tiempo va a ir mejorando. Así que nada, les pido paciencia, denle like, porfa, si les gustan los videos y como les digo, con el tiempo va a mejorar. Así que, quedan invitadísimos, gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Que sepan que yo estoy súper bien, me he adaptado, me ha costado mucho, pero es toda una historia de amor. O sea, al final, el amor por mi hija, lo haría mil veces más. Así que, es una de las cosas que me ha enseñado la vida. Y ahí, el que no se adapta, se muere. Por lo cual, ha sido un periodo de adaptación intenso, largo, han pasado tres años, han pasado muchas cosas. Pero yo estoy súper bien. Y estoy bien con mi hija, estoy bien con la vida. Y he encontrado esta forma de, claro, los fines de semana, cuando no estoy trabajando, escaparme, ¿cierto?, de los alrededores. Y la verdad que los alrededores son muy, muy bonitos y les quiero invitar a ver eso en inglés. Entonces, ahora, como les decía, el canal lo que voy a hacer es, va a cambiar. Por lo cual, a todas las personas que quizás no les interesa la nueva forma del canal, les agradezco que hayan visto los videos que han visto. Les pido que no se desuscriban porque me ayuda a tener suscriptores. Es mucho mejor tener alguna base de suscriptores que ninguna. Entonces, les quiero agradecer por su compañía, a todos los que me han dejado un mensaje positivo también. Y decirles que, está, en esta nueva vida, los dos cambios principales que va a tener el canal son. Básicamente, voy a cambiar de español a inglés para tener una audiencia más grande. Todos los videos que voy a empezar a subir ahora van a ser en inglés. Lo bueno es que los subtítulos hoy en día son fáciles de autogenerar. Es bastante capaz el sistema de YouTube. Y además también parece que para traducción es bastante sencillo. Entonces, nada, principalmente van a ser ahora los videos en inglés. Y, como ya no vivo en el campo, vivo en la ciudad, no puedo hacer videos de ese tipo de contenido. Lo que sí puedo hacer es invitarlos a que me acompañen a conocer los alrededores de Barcelona. El nuevo nombre del canal lo van a conocer en el próximo video, que además va a ser en inglés. Pero la idea del canal es que seguir un poco en contacto con la naturaleza en todos los alrededores de Barcelona. Barcelona es súper conocida por lo turístico que es. Pero los alrededores son maravillosos. Tenían los perineos, pipirineos, la costa brava, la costa dorada. Entonces, un poco la idea es esa. Salir de la ciudad e invitarles a conocer las distintas realidades de... Perdón, invitarles a conocer las distintas realidades de los alrededores de Barcelona. Así que, nada, quedan invitadísimos a seguir siguiendo el canal. Les pido paciencia. Siempre las sugerencias y comentarios son bienvenidos. Así que, nada, comenten, vean. Dejen dedito para arriba, dedito para abajo. Y les invito a conocer Cataluña. Todos los alrededores de Cataluña. Más allá de la típica Barcelona. Que todo el mundo conoce. Entonces, videos de Barcelona no voy a hacer. Y como pueden ver mis perros, miren, déjenme mostrárselo. Ahí siguen los perros, fieles. Todavía están... Acompañándome para todos lados. Y ellas viajan... Ahora sí. Acompañándome para todos lados. Y viajan conmigo siempre. Siempre me han seguido acompañando. Ya están viejitas. Tienen 12 y 11 años. Así que, nada. A los que me han preguntado más de alguna vez en los comentarios que ha sido de mí, aquí está. Una nueva vida. Y los invito a lo que les he planteado. Gracias a todos por su compañía a lo largo de estos años. Sus comentarios. Y nada. Nos vemos en el nuevo canal. Que no les voy a decir el nombre. Hasta el próximo video. Porque no lo tengo tan claro. Y nos vemos. Que vaya bien.